Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Voy a permitir informar sobre el accidente en el estado de Chiapas el día de ayer con información que nos proporcionó principalmente el Instituto Nacional de Migración, Sedena, la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno del Estado, Protección Civil y el Gobierno Municipal de Chiapas de Corzo. Adelante, por favor. El día de ayer, aproximadamente a las 15.30 horas, se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes. Esto en el kilómetro 9 de la carretera Tuzla a Chiapas de Corzo. Esto es en la salida de una curva y a la salida de esa curva se encuentra un puente peatonal en el cual se estrelló el tráiler. Este tráiler era de la empresa Z-Transportes, con las placas que vemos en la lámina y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz. El vehículo sin estado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar, hasta las 22 horas, y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. Los lesionados fueron trasladados vía terrestre y aérea en diferentes unidades médicas a diversas instituciones de salud, tanto en Tuzla Gutiérrez como en Chiapas de Corzo.